Cuando esa moda llegue a su fin Si teñir tu pelo se vuelva gris Con la cruz que cargas no seas feliz Cuando eso está tu borros, ya no parezca ninguno de ti Solo quedará la verdad, llevo diez años aquí Follando mujeres acá, sipe en botellas aquí Mirando a tu gente faltar, mirando a tu odio fracasar Esa mierda no es por mí, mi palabra está al final Lo mío pa' siempre, 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 siempre Lo mío pa' siempre, siempre, siempre Lo mío pa' siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre Lo mío pa' siempre, 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 siempre Lalo, los tengo en Lalo Porque es que el brillo lo llevamos dentro Que no puede ni copiar, ni copiar Tú que paga que lo nuestro no es andar buscando Amiga, niño, estamos repartiendo el pan Madre dijo, niño, tú solo tienes que ser verdad La mentira tiene las patas muy cortitas, tú verás Tú verás que estoy brillando con el oro chino Y sin pintar de na' Lalo, los tengo en Lalo Porque vienen fichando las marcas y los gestos Porque vienen con la marca, lo veo en el careto Tú no me la puedes colar Tú que más, tú que más Lo mío pa' siempre, 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 siempre Siempre, lo mío Lo mío pa' siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Lo mío pa' siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Lo mío pa' siempre, siempre, siempre Aunque todo este camino Para nada haya servido Aunque todo lo aprendido Venga a la tumba conmigo Llevo diez años en este ring Banda duro en Stephen Hennessy Ese cuento sé que no es pa' mí Si dijo hermano le escuché mentira God love, aunque me duela Aunque la vida no sea Lo que yo quería que fuera God love, hasta que me muera Yo elijo mi condena Conozco de sobre esta pena Sé que cuando esa moda llegue a su fin Cuando esa moda llegue a su fin Sin teñir tu pelo se vuelva gris Teñir tu pelo se vuelva gris Con la cruz que cargas no seas feliz Cuando esos tatuos borrosos Ya no parezcan ninguno de ti Lo mío pa' siempre, siempre, siempre Lo mío Lo mío pa' siempre, siempre, siempre Lo mío pa' siempre, siempre Lo mío pa' siempre, siempre, siempre Lo mío pa' siempre, siempre, siempre ¿Sam? ¿Sam? ¿Sam?